Aquí las palabras sobran Si me quieres o me ignora Qué bien se siente la casa sin ningún hombre. Una realmente se siente como empoderada. Es más, voy a valorar la posibilidad de estar sola. ¿Sí, buenas? Sí, ahorita le abro. ¿Qué es la señora Francesca Maldini de Paolo? ¿Hola? Sí, sí, buenas. ¿La señora Francesca Maldini de Paolo? ¿De parte? Yo soy Silvio Fierro, su personal trainer y nutricionista. ¿Su qué? ¿Quién es? Señora Francesca, la busco un portachón. ¿Qué tal, encantada? Francesca, el gusto es mío. Silvio Fierro, tu entrenador. Te pasamos a la sala para conversar. Por supuesto, después de ti. ¿Te invito a algo de tomar? Un vaso con agua, estaría bien. ¿Agua? Sí, agua. Gracias. ¿Julie? Sí, señora Francesca. Un vaso de agua para el señor y un coñac para mí. Sí, 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 enseguida. Veo que te gusta el coñac. Sí. Una vez leí que una copa diaria es buena para la salud. Yo me tomo dos. ¿Dónde habrás leído eso? Bueno, pero si me permites darte un consejo, saludable obviamente, algo que te va a hacer mejor, por supuesto, es tener una dieta balanceada, hacer una rutina de ejercicios, tomar mucha agua. Sí, agua. El agua te da sensación de llenura, te baja el estrés, te puede ayudar a calmar la depresión. Y algo muy, muy importante, además, cuando tienes una dieta balanceada y vives en salud, es el sueño. La gente no duerme. Ahora dormirías como una bebé. Bueno, el coñac hace el mismo efecto en mí. En cualquiera, me imagino, ¿no? Pero claro, con una dieta balanceada y haciendo ejercicios, te va a ir mucho mejor. Por favor. Dime, ¿cuál es tu programa de ejercicios? ¿Programa? No, yo no tengo un programa. Yo tengo un cambio de vida para ti. Me parece excelente tu programa de ejercicios. Estilo de vida. Estilo de vida. Estoy fascinada con tu propuesta nutricional. Por supuesto. Y si lo sigues al pie de la letra, pues vamos a llegar a los resultados mucho más rápido. Eso haré. Seré la primera de la clase. Por favor. La luna estrella. Por favor. Y con este entrenador lo vamos a hacer muy bien. ¿Cuándo empezamos? Es una buena pregunta. Mira, podríamos empezar el día de mañana, pero hoy me gustaría ir a darte una clase teórica para que aprendas cuál es la técnica de los ejercicios. Lo que tú quieras. ¿Tienes el tiempo? Sí. Ok. ¿Me permites ponerme más cómodo? Porque como que está haciendo un poco de calor. Sí. Muchas gracias. Por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! ¡Felicito por haberte despedido! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es mi nuevo personal trainer y nutricionista. Chicas, ¿cómo están? Yo soy Silvio Fierro. Soy su entrenador. Sí. Muy bien. ¿Les gustaría integrarse a la clase el día de hoy? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Te les aprecia otra cosita más? Julie, únete a nosotras. Uy, por mí encantado, ¿ah? Cuanto más gente, mejor. Más chicas las vamos a pasar súper. Más energía, más conectados, ¿no es cierto? Bueno, ¿escucharon alguna vez sobre los ejercicios funcionales? ¿Han entrenado? ¿Han hecho entrenamientos funcionales? ¿No? ¿No? ¿En qué mundo andan estas chicas ahora? Bueno, a diferencia de los ejercicios de la musculación, que son ejercicios aislados, los ejercicios funcionales pretenden ser integrales. Quiere decir que van a trabajar muchos más músculos del cuerpo al mismo tiempo. Muy bien, chicas, vamos a empezar, ¿ok? Para enseñarles este primer ejercicio necesito que se separen un poco, ¿ok? Siempre una buena distancia para poder ejecutar bien los ejercicios. Este primer ejercicio es muy conocido. Se llaman los ricos burpees. Luis, ¿hicieron alguna vez un burpee? ¿Soldado? ¿No? Es un ejercicio que nos va a dar mucha ganancia en la fuerza. Ahí, la resistencia. Y, por supuesto, un poquito de la coordinación. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar sin impacto este ejercicio. Vamos a hacerlo parte por parte. Primero, muy importante, la sentadilla. Ah, bajamos ahí, flexionando. Bien alineado y cuidado con tu talón. Y vuelvo a subir. Ay, bueno, la verdad que hicimos muy bien en salir a darle una vueltita, ¿no? Dale, pues, Charito, a despejarnos un ratito, olvidarnos de los quehaceres. Ay. Pero, que Dios me coja confesada el día que me vaya de esta tierra. ¿Quién es ese polluelo? ¿Quién es ese joven que está en el jardín de doña Francesca? Está como agüita para chocolate, creo. Nunca lo había visto por acá. Y una cosa así, uno no vea en el barrio. ¡Qué calentando ahí! Hola, doña Francesca. Hola, Magdalena Lester. Hola, Juni. Ay, qué cosa. La puerta estaba abierta. Bueno. Ay, ¿qué tal? Bueno, hombre, qué gusto. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Buenas. Yo soy Silvio Fierro, soy entrenador personal. Y, por supuesto, vamos a realizar el día de hoy, entrenamientos integrales, funcionales. ¿Para qué? Para trabajar la fuerza en los bíceps, en los tríceps, un poquito de pectoral ahí. Y, por supuesto, ¡hop, hop, hop, hop! Esos glúteos fuertes, ¿eh? Que tantas quieren, pero que pocas tienen. Ay, me encanta, señor Fierro. Yo también quiero hacer un poco de glúteos. Bueno, yo también me sumo. Ah, por mí encantado. Cuanto más chicas, mejor. Pero, Francesca, no sé si eso te incomoda. ¿Decides tú? Bueno, yo puedo decidir, pero tú sabes que yo soy muy caro. No te preocupes, ya me encargo. Entonces, vamos a entrenar en grupo, por supuesto, chicas. Pero si no pueden, tienen que ir para allá rápidamente y cambiarse esa ropa para que estén activas. Bueno. ¿Sí? Muy bien, chicas. Este ejercicio que les voy a enseñar a continuación tienen que prestar mucha atención porque quiero que lo hagan bien. Todo el mundo lo hace mal. ¿Cuándo saben? ¿Jumping jacks? ¿Qué? ¿Humple mumps? Él también. Bueno, ya. ¿Escucharon hablar de las polichinelas? Sí, claro. ¿Qué hacen con las polichinelas? Y hacen el cuerpo así. Están desconcentradas, no están con la actitud. Ustedes tienen que tener la actitud correcta para hacer. Los brazos bien extendidos, el cuerpo rígido, apretando bien fuerte las piernas y jumping. Pac, 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 pac. Ok, ok, no puedo saltar. Vamos a cubrir tus rodillas. Doy un paso, regreso. Doy un paso, regreso. Y ahí es donde yo hablo de la coordinación Cuando respiras, también tienes que pensar mucho en tu postura. Por ejemplo, puedes respirar profundo y pensar en una secadora. Nivel 3, resonancia. Es como encender la máquina, prender la máquina y meterla a esa locomotora más carbón. Y sopa, y bala, velocidad. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Tutututalán! ¡Botete, treme, botete! ¡Bajo, bajo la esquina! Mucho cuidado con tu postura. Por ejemplo, aquí tienes que alinear tu hombro con tu oreja. Ven, firmes. Siempre firmes ahí, ¿ok? Ya dije. Ya dije. Uno tiene que ser consecuente con lo que hace. Si tú quieres disfrutar de una rica pasta, un guiso, una torta de chocolate, tienes que cuidarte toda la semana. Ser estricta con eso y así vas a poder comer lo que quieras. Mira, Francesca, extiende tus brazos, extiende, respira profundo ahí y luego ahí pasa toda tu energía por acá, así hasta, mira, como estás tensa. Ahí tienes que relajar. A ver, baja de nuevo. Eso, pega tus manos a tus caderas. Vuelve a subir. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Y ahí relaja. Eso, a ver ese... ¿Estás bien? Sí. ¿Te sientes bien? Sí. Qué bueno. Muy bien. Ok, vamos a ir por acá. Dale, dale, ritmo. Ay, perdón, ay, perdón, perdón. No, tranquila. Ya, espérate, yo te voy a ayudar. Tengo que sacar ropa nueva, esto. Uy, apesta. ¿Qué es esto? Esta parte de acá, donde te estoy agarrando bien extendida y vamos a llevar el brazo largo. Largo, largo. Eh, oye, excelente. Cuánta flexibilidad, Francesca. Pareces contorsionista, ¿eh? ¡Oh! Muy bien, ahí. Flexibilidad. Ahora para el otro lado. Contorsionista. Mi papá tiene que integrarse en esto. No le va a gustar nada. A ver, ¿tú? Y el brazo va. ¡Uh! ¡Ah! Extraordinario. Oye, muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. Un aplauso para ustedes. ¡Aquí, para ti! Un aplauso. ¡Aquí, para ti! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!